y continuamos con su programa así suena veracruz y en este momento seguimos en la entrevista con el grupo así es con el grupo misterio y vamos a hablar ahora con vamos a seguir con la entrevista y tenemos por aquí a nuestro amigo lo que pasa es que te lo cambiaron se lo pasaron para acá mi querido leobardo vocalista de grupo misterio la experiencia lo vivido ya ya escuchamos que son de sangre musical pero la experiencia vivida con el grupo misterio bueno pues la experiencia bueno la experiencia vivida con un misterio a través de los años ha sido muy buena yo creo que algo que nos ha fortalecido a todos nosotros es la unidad más que la familia o el apellido la sangre todos nosotros tenemos ese común denominador que es la música es algo que se ha fortalecido durante muchos años y creo que eso nos ha llevado al lugar donde estamos siempre nos exigimos siempre nos buscamos más pisar un escalón más arriba este sábado pasado estuvimos en el baile de la feria de granja de granja de granja de granja con grandes agrupaciones y todo este tipo de actividades muchachos nos hace crecer en verdad pues es lo que a nosotros nos fortalece y nos satisface y pues humildemente lo ofrecemos a todos ustedes perfecto bueno pues este bueno como les comentaba en principio queremos ser la atenta invitación a todos los grupos musicales que quieran estar en este espacio pues pueden comunicarse con nosotros al teléfono 22 81 0 9 20 14 y al 22 88 46 37 22 échenos una llamadita a todos los grupos musicales que les interese caminar promocionarse pues es espacios para eso así es rafa otro de los patrocinadores que tenemos en este programa así suena veracruz es rh servicios múltiples que te ofrece rh servicios múltiples te ofrece representaciones artísticas contrata tu grupo y artista favorito al teléfono 22 81 59 67 06 y al 22 82 37 84 01 y así mismo rh servicios múltiples te ofrece servicio de decoración de interiores y construcción en general somos una variedad de servicio porque bueno también contamos precisamente con filmación de eventos diseño gráfico transferencias digitales servicios de banquetes entre otros bueno pues continuamos en su programa claro que sí bueno ahí están los patrocinadores que están apoyando este programa y queremos que se sumen también más patrocinadores porque la verdad pues necesitamos dar a conocer también sus servicios que ofrecen y pues la invitación para todos ustedes muchas gracias a todos ustedes así suena veracruz estamos en la recta final y también queremos agradecer a todo nuestro staff allá detrás de cámaras elio elio de garcía ramiro montes gran músico maestro al ingeniero jero hay siempre en el máster muchas gracias gracias a todos gracias a ustedes jóvenes nos ha dado mucho gusto que tengo que rico y que sabroso el ritmo las niñas ahí con digo si así le pegan a las tarolas imagínate ahora que se casen bueno hay el marido verá que hace no muchas gracias a todos vamos a un tema más qué tema nos van a interpretar por ahí sí bueno este vamos con un último tema es un tema pues netamente de la autoría de la autoría igual del señor isaías valencia letra totalmente del señor alberto rosas el director musical del grupo misterio se llama sueño americano dedicado para toda la gente que nos escucha más allá de nuestras fronteras que desafortunadamente la necesidad nos obliga a tener que tomar el curso de ser inmigrante de ser ilegal y que pues desafortunadamente ese señor donald trump pues quiere hacer con cosas en contra de nuestro nuestra gente pero no lo va a lograr entonces este tema es particularmente dedicado de corazón para toda esa gente que con todo respeto se va a trabajar y ganarse honradamente el pan y no es lo que dice este señor bien amigos pues nos vamos a la música nos detenimos ustedes y van pues esperamos la próxima semana que tenemos con más música otros grupos muy buenos que vamos a estar presentándoles y no nos restan más que decirle porque la sigan pasando bonito y lo que pasa que nos estaban preguntando por las chicas cuáles chicas a lo que pasa que Tania y Mónica no pudieron venir porque tuvieron compromisos bueno a Tania la cambiamos por Nahum bueno y a Mónica por mi no pero para la próxima semana ya las tenemos aquí tuvieron compromisos y lo que pasa que también tienen otras actividades y pues muchas veces no tienen la oportunidad de estar con nosotros por eso pero para la próxima semana les prometemos que están aquí les mandamos un saludo de donde quiera que estén y pues tuvieron que salir fuera así es que les mandamos un saludo me decías quieres mandar un saludo claro que sí bueno pues rápidamente un saludo a nuestras familias allá al señor Lobardo Rosas María Barrales en Calcales Puebla a todas nuestras familias de todos nosotros allá este pues un gran saludo al club de Fanas Misteriosas y a mi esposa que se encuentra aquí conmigo bien amigos pues nos despedimos ustedes nos vemos la próxima semana que Dios me los bendiga así suena Veracruz eso bien please y y me Señores pongan cuidado, porque les voy a contar Una historia verdadera, no se les vaya a olvidar Es la historia del mojado, que al norte quiere llegar Cuando sale de su patria, un sueño empieza a porcar Se escucha de un candidato, que al poder quiere llegar En la Unión Americana, y al ilegal deportar Brincando la barra, cruzando el río, y por desierto también El hambre de pueblos enteros, no la podrá contener Un gringo multimillonario, nunca podrá entender ¿Estás loco güero? ¿Viste? No es guerra con mexicanos, ya no importa el país También centroamericanos, luchan por sobrevivir Buscando dinero y fortuna, para su vida cambiar Es el sueño americano, que lo impulsa a luchar No se te olvide mi cuero, que más no la tendrás Habremos muchos latinos, que no podrás doblegar Brincando la barra, cruzando el río, y por desierto también El hambre de pueblos enteros, no la podrá contener Un gringo multimillonario, nunca podrá entender No sea discípulos, que la velocidad en la barra Comerte la barra, cruzando el río, ya no es